Es muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento del día está en este video, pero bienvenido nuevamente al canal Y el día de hoy traigo una carrerita en una lobby oficial Estábamos corriendo carreras oficiales y me emparejó con un suscriptor No me esperaba encontrarme suscriptores corriendo carreras especiales Menos todavía que no tengo ni siquiera una comunidad muy grande de Gran Turismo que vea los videos Así que pues, me dio mucha ilusión encontrarme con suscriptores En una lobby oficial ranked, no es como una lobby normal que la hago yo y se mete todo el mundo Como por lo menos la que están viendo de fondo, hay bastantes personas que son de Panamá que sí conozco Pero aquí sí quedamos para correr, en la otra no Y la verdad es que quedó una carrera bastante interesante Estábamos en Monza con GR4 o GT4 como sería mejor conocida la categoría Y la verdad es que quedó una carrera bastante buena, bastante chula Incluso en mi, bueno a ver, en su momento no había practicado tanto Y yo mismo veo las repeticiones y es como que ok, que estás haciendo con tu vida Pero el resultado creo que es bueno, la carrera tuvo entretenida, estuvo buena Así que nada, yo me callo ya porque de por sí creo que la carrera demora lo suyo No quise hacer cortes, la quise dejar así completa Así que espero que se la disfruten muchísimo Y no hay mucho más que agregar, así que intro y dentro video Pero siempre tengan plata para poder correr lo que les dé la gana Eso es, cuartos eh, ojo, ojo, ojo ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia la cosa ahora? Vamos, vamos En la anterior salíamos, creo que dudo, decimos sextos Creo que salimos en la anterior y quedamos décimos Ahora empiezo cuarto y a ver dónde termino Y a ver dónde termino ¿Apuestas? Haría predicción pero no sé si hay alguien de los mods ahí con PC en el directo ahorita Ah, un placer Carlos, loco, tratamos de transmitir lo que se puede ¡Ey, Freelauder está aquí también! Hermano, Freelauder también está aquí ¡Qué locura ahí! ¡Déjame en paz! ¡Aléjate de mí! ¡Y huevo puta! Ay, a la verga Vamos pa' encima, vamos pa' encima Última carrera del directo Vamos a darle muchachos Pifo Vamos a ver dónde quedamos A ver, hay que ser conscientes de algo Ese no es el tiempo que marcamos normalmente Ese 58.3 nos salió ahí Intentamos hacer dos vueltas rápidas Después ese no nos salió Así que hay que ser conscientes que ese no es nuestro ritmo de carrera Pero vamos a ver Si podemos salir Liviores de la primera curva Yo estoy feliz Que no salga el típico que dice Yo soy el héroe de la curva 1 Me vale verga todo Salimos vivos de eso, estamos bien Salimos vivos de eso, estamos bien ¿Ves? Hablando de héroes de la típica curva 1 Pues ahí hay uno El típico héroe de la curva 1 Por suerte no se llevó a nadie por delante Pero es el típico héroe de la curva 1 Puro interior Ah, sí Vienen volando ¿Pero qué pasa, loco? ¿De verdad, amigo? ¿Tienes hambre o qué? Qué puto enfermo de verdad El del corvette este, eh Ay, que no te vi, perdón Puto enfermo el del corvette este, de verdad No, el roso del muro F Ay, que me mata el Bugatti Venga, venga, corre, loco Corre, que te matan, eh Corre, que te matan Me van a penalizar Si es cierto La había visto venir ya Y tan merecida Pero qué te pasa, loco De verdad Este corvette me está dando un poquitito de rabia La verdad No voy a mentir Bueno, el primero dijo adiós muy buenas, eh Se fue Se me cuidan Y se se la lavan también Por el mismo día Ay, que viene el Bugatti ¡Frenalo! ¡Vamos! Bueno, puedo decir que estuve en el podio Vamos, vamos, loco Pa' encima Esa penalidad de un segundo Nos va a quitar bastante ya Freelauder sexto, eh Va subiendo la rata Atentos con Freelauder Viene el Bugatti Me va a pasar, eh Parado Bueno, tengo penalidad igual Así que Ah, que Freelauder estaba aquí también Ya Que estamos juntos Vámonos A recuperar ese podio, muchachos Son diez vueltas Así que hay tiempo todavía Eso es Me penalizan de nuevo No lo sé Me acostumbré mucho a la variante con el Bugatti Y se nota Corre Aston, corre No tengo rebufo Y no sé ni por qué me estoy pegando aquí atrás Si no tengo rebufo No tengo sans No tengo rebufo No tengo No tengo No75 No85 Trayazo que me pega a veces, loco, no entiendo por qué. Ah, si puedo hacer bien la variante de Ascari, por favor, van tres vueltas y dos veces que le ha cagado ya. Ahora, al fin. Vamos por ese podio, loco. No están tan lejos, en realidad. Ey, Daniel, si hacemos un buen relevo, ojo, eh, no descarto nada, pero hay que hacer un buen relevo ahora. A ver si me da, loco. Debería darme. Si me da, si me da para el relevo, da para el relevo. Echa la verga. Cómo frenó Daniel S. McLaren, eh. No era el relevo que tenía en mente, pero bueno, vamos a dar espectáculo, qué carajo. Patria o muerte. Se acercó el atrás, eso es lo que estaba, lo que quería evitar realmente era eso, pero bueno, no todo en esta vida se puede. Ven, vamos. Como el reúfo no debería darle para tirarse. No debería. Ay, que si le da. No debería. Se puede cambiar el reparto, se siente mucho más cómodo el Aston también, eh. No me penalizan, loco. No me penalizan. Qué bien acabo de hacer la variante de Ascari, me cago en todo. Como le he sacado al Bugatti siete décimas de la nave, eh. Qué bien que hice la variante ahora. Pero muy al límite también, no me gusta estar al límite. No debía que hice la volumen abierta esos tiempos. Nunca pues llegué a la ventana que ellos me permitieron ver pourquoi, me cago enي. Dime volumen abierta aquí el próximoío de Ascari. No, rata Verga Ah, pero que sopa con este lapecillo Si no te tocó la puerta Vaya, se queda allá atrás por perrón Me va a pasar, no puede ser Nada que pueda hacer ya Guate y corre mucho, loco Vamos Pobrema, que me toca volver a sacar a Daniel Manda huevos Vamos Bugatti, llévame a Daniel Llévame a Daniel Bugatti Empuja Ay, pero no empuje tanto que me quedo Empuja Bugatti, empuja Buenísima Esto huele a muerte aquí Madre, loco Qué mal Acabo de hacer la curva, loco Qué mal que acaba de hacer esa curva Menos mal, el Bugatti tiene un segundo de penalidad Fuera Bugatti de la pelea Por lo menos por muy buen rato Ya no tengo que mirar los esposos y mirar para adelante a la vez Se me acaban las vueltas, eh Se me acaban las vueltas Buenísima Ah, pero no te pases, ah, weón Ay, Daniel, como te odio No, 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 que me mato Uff, lo que ha faltado para matarme, eh No, que viene el Bugatti, eh, que llega, que llega Va a llegar, eh, va a llegar, sí o sí llega Ese fallo mío le da la vida Porque ahora si me coge rebufo, llega más fácil No se ha acabado Ni mucho menos esta batalla, eh Ni mucho menos Hasta un segundo Se salió La hizo tan bien así, no, 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 ya decía yo Ya decía yo Que era imposible que no hubiese perdido saliendo así 1,4, vamos No me penalices No me penalices No me penalices ¿Cómo te quiero, Juego? ¿Cómo te quiero, Gran Turismo? Al límite estuvo esa Venga, va Ese fallo le cuesta, le va a poder costar muy caro, eh Pero a mí también me puede costar caro Porque viene el Bugatti de mierda ese Ay, qué bonito que está haciendo esto, de verdad Qué bonito que está haciendo esta batalla, de verdad Vamos, loco Vamos, 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 vamos Corre Ahora correr, eh No, que me la quiere devolver la rata No quiero, no sé si quiero el interior o el exterior No lo sé ahorita Lo estoy pensando, eh No, te dejo el interior, el exterior Me quedo con el interior yo Mejor decisión de mi vida Quedarme con el interior Mejor decisión de mi vida Quedarme con ese interior Ahora que viene el Bugatti, muchachos Ay, ay, ay Ay, que viene el Bugatti Ay, que viene la lancha Patria o muerte Se aventó él, el freno tarde Yo no fui, consta Y hablando de frenar tarde Hay que aprovechar esto, eh Hay que aprovecharlo No, está súper cerca Pensé que estaba más lejos Corre Aston, corre, loco Ay, no, que viene el Bugatti ¿Cómo corre, hijo de puta? Frénalo Loco, no me dejan respirar, coño Allá la demencia, bro No, ¿por qué? ¿Por qué me haces eso? No me patines así No me patines así Ay, medio segundo No, 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 no ¿Qué hago, qué hago? Soy tonto, soy tontísimo Soy tonto, soy tonto No hay duda alguna que soy tontísimo ahorita Soy tontísimo, soy tontísimo Nah, no le saco un segundo ni loco en tres curvas, eh Tengo que hacer la mágica, bro No, me está recortando No, mira que la hice hermosa Mira que la había hecho hermosa No me lo puedo creer Nah, loco, qué cerca que nos hemos quedado No No me lo puedo creer Qué penalidad de mierda, loco No me lo puedo creer Ah, qué mal sabor de boca Pero qué carrera más brutal Qué mal sabor de boca Pero qué carrera más brutal Guau Sí, loco Fue muy linda, eh Fue muy linda, fue muy linda Toda la carrera fue brutal Estuvo bien, sí, estuvo bien Daniel, muy buena batalla, loco Mis dieces Mis dieces Propensa a subirse a YouTube Con todo y el mal sabor de boca del final Cuidado y la subo Te la metaste muy bien Nah, tratamos, loco Tratamos Estuvo linda Me la pasé bien Lo importante es eso Qué lindo que es mi Aston Por Dios Gracias por ver a todos ¿Qué es lo que hayas en el canal? No 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 Gracias.